Polygon, anteriormente Matic Network, es la primera plataforma bien estructurada y fácil de usar para escalar Ethereum y desarrollar infraestructura. Su componente central es Polygon SDK, un macro modular y flexible que admite la creación de múltiples tipos de aplicaciones. Usando Polygon, uno puede crear cadenas Optimistic Rollup, cadenas CK Rollup, cadenas independientes o cualquier otro tipo de infraestructura requerida por el desarrollador. Polygon es una cadena de bloques de capa 2 que tiene como objetivo ayudar a Ethereum con su escalabilidad. Al actuar como un protocolo de capa 2, Polygon no pretende duplicar la funcionabilidad de Ethereum. En cambio, ayuda a mejorar la velocidad de las transacciones y reduce los costos para los desarrolladores. Piense como un tren en expreso que corre paralelo a un tren local, moviéndose más rápido con menos paradas en la estación. Actualmente Ethereum puede procesar 14 transacciones por segundo, mientras que Polygon alcanza velocidades de hasta 7000 transacciones por segundo. Esto hace que todo lo construido en la cadena de bloques sea mucho más económico y veloz. El token nativo de Polygon, llamado MATIC, desempeña un papel cada vez más importante, asegurando el sistema y permitiendo la gobernanza. Polygon se ha convertido en uno de los principales proveedores de servicios de blockchain en todo el mundo debido a que se ha asociado con más de 10 marcas de primer nivel. Polygon se encuentra en 90 centavos, tiene un market cap de 8 billones de dólares, en el periodo de 24 horas ha tenido un volumen de 243 millones de dólares. Su all time high fue de 2 dólares con 92 centavos y se encuentra en la posición número 11. Quiero destacar esta área de aquí, mi gente, en la métrica de un año Polygon solamente ha perdido un 53.75 por ciento y quiero destacar esto porque en mis análisis anteriores he compartido de que todas las otras criptomonedas han perdido más de un 80 o un 90 por ciento. Monedas de circulación es de 8.9 billones de monedas. Les dije de que Polygon cuenta con 6.5 millones de monedas en staking. Esto es algo súper positivo. Suministro máximo fijo es de 10 billones de monedas y su market cap completamente diluido es de 9 billones de dólares, mi gente. Aquí fue cuando Polygon registró su hortam high que fue en diciembre 26 del 2021 y lo que impulsó ese hortam high fue el volumen de 1.1 billones de dólares. Nos encontramos aquí en esta área de la derecha de los 90 centavos, mi gente, y es básicamente como si estuviésemos volviendo atrás y comprando en agosto o en julio, junio del 2021, mi gente. Aquí esto fue una excelente oportunidad, mi gente. Esto fue en en junio 20 de este mismo año cuando Polygon llegó a los 40 centavos y Polygon llega una vez más y visita esta área de los 40 centavos. Esto es un área magnífica, mi gente, para comprar varias monedas de Polygon. Ok, mi gente, aquí ahora mismo yo estoy en el explorador de Polygon y como pueden ver a lo que va del día, ellos han realizado 2.2 millones de transacciones. Esto es algo bien sorprendente porque nos encontramos en un bear market de un mercado pesimista y aún continúan las transacciones dentro de este protocolo 2.2 millones de transacciones. Eso es muchísimo, mi gente. Imagínese cuando estemos en un mercado optimista, un mercado bull market. Esto es algo súper positivo debido a que Polygon es una moneda deflacionaria. Ellos tienen incorporado dentro de su protocolo el mismo sistema de quemadura de Ethereum que se conoce como el EIP-1559, que por ende hace que Polygon sea una moneda deflacionaria, mi gente. Y aquí podemos ver todas las transacciones que ocurren diariamente, 3.1 millones de transacciones. Aquí fue cuando, esto fue en diciembre de 8. ¿Cuántas transacciones registraron? 3.3 millones de transacciones. Ok familia, obviamente este video no es asesoría financiera. Antes de comenzar con el video, si usted desea que yo haga un análisis con una criptomoneda, déjeme saber el nombre de esa criptomoneda en la área de los comentarios, si le gustó el video, déle like, si está de acuerdo con estas tres predicciones, déle like. Si no le gustó el video, oprima, no me gusta, pero lo más importante es que me deje saber la razón por la cual usted está en desacuerdo conmigo. Mi gente, como siempre les digo, esta calculadora es bien fácil de interpretar. Va a poner el video en pausa y va a ver en qué bracket usted pertenece y vamos a comenzar ahora con el video. Mi gente, Polygon se encuentra a 90 centavos, como les dije, su moneda de circulación son de 8.9 billones de monedas, su market cap actual es de 8 billones de dólares y su all time high fue de 2 dólares con 92 centavos, que por ende siempre me encanta compartir con todos ustedes su all time high market cap que registró que fue de 26 billones de dólares. Mi gente, el indicador me indicó mi gente de que Polygon Matic en una área conservadora fácilmente puede alcanzar un precio de 4 dólares con 53 centavos, que equivale a un 5X, que equivale que si Polygon registra este precio conservador de 4 dólares con 53 centavos, su market cap puede elevarse a los 40 billones de dólares. Mi gente, de donde estuvo a donde puede alcanzar mi gente. Yo considero de que sí puede suceder si usted invierte 100 dólares al precio actual de 90 centavos, que equivale que inversión más ganancia sería de 500 dólares, 200 dólares a este precio. Eso quiere decir que su inversión más ganancia sería de mil dólares, mil dólares con 6 dólares y 67 centavos. En la área moderada, yo veo de que Polygon Matic puede alcanzar los 5 dólares con 53 centavos, 800 dólares dólares a este precio actual. Si alcanza este precio de 5 dólares con 53 centavos por moneda, eso quiere decir que sería entonces una inversión y ganancia de 4 mil 915 dólares. Y si Polygon alcanza esta predicción en la área parabólica, el indicador me estaba dando un precio incluso más alto y yo dije nada, yo voy a mantenerme con mis predicciones más bajas para que cuando ustedes vuelvan atrás al vídeo vean si estas tres predicciones se cumplieron. So, el precio parabólico que yo decidí poner basado en no ser muy exagerado y mantenerme en unas predicciones que sean viables es de 6 dólares con 24 centavos y si usted tiene invertido 1.600 dólares a este precio de 90 centavos. Eso quiere decir que esos 1.600 dólares se van a convertir en inversión más ganancias en 11 mil 93 dólares con 33 centavos. Ponga el vídeo en pausa y usted decida y analice en qué bracket usted pertenece y las posibles ganancias que va a obtener dependiendo de la inversión. Obviamente, si le gustó el vídeo, denle like. Si no le gustó el vídeo, denle no me gusta, pero lo más importante es que me deje saber la razón por la cual usted está en desacuerdo. Ok, mi gente, nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones, éxitos y peace.